muchachos que tal espero se encuentren muy bien en esta oportunidad hablaremos sobre back for blood el juego que intentará romper todos los récords y tratar de posicionarse en la cima de todos los juegos en el género de zombies y sin más que decir comencemos back for blood es un próximo videojuego de disparos en primera persona desarrollado por toddler rock studios es decir de los mismos creadores de left for dead el primer avance de juego fue publicado por la warner bros en los game made i wars y se lanzará oficialmente en todo el mundo el 12 de octubre del 2021 mi opinión me pone un poco nostálgico y alegre a la vez debido a que se esperaba como muchos que en algún momento saliera un left for dead 3 es decir con campañas nuevas infectados nuevos supervivientes nuevos etcétera pero todo eso lo veremos supuestamente en back for blood algo increíble es que se hará un total de ocho jugadores jugables conocido como los cleaners que significa limpiadores cada limpiador tiene un aspecto visual y una personalidad diferente pero donde realmente notaremos la diferencia es a la hora de jugar cada personaje contará con un arma secundaria y una ventaja única así que uno de los retos más atractivos de back for blood será poner a prueba cada personaje hasta encontrar con quien nos sintamos más cómodos a pesar del enorme parecido con left for dead en back for blood supone un importante cambio temático en el cual indican que no son supervivientes sino limpiadores esto quiere decir que a diferencia del left for dead ellos buscarán exterminar a cada infectado que vean sin embargo en el left for dead el objetivo es llegar a los puntos de evacuaciones y zonas seguras respecto a los infectados especiales tenemos por ejemplo un stinger que es un infectado de cuatro brazos que tratará de sorprendernos desde los puntos elevados luego tenemos a rech que es un enorme mole que escupe ácido y finalmente a tal boy que es capaz de ejecutar un ataque de gran área con su gigantesco brazo y sin mencionar por supuesto al jefe que se llama ogre que es del tamaño de un edificio y prácticamente podría considerarse el más fuerte de todos todos ellos cuentan con mecánicas de ataques muy diferenciadas así que tendremos que reconocerlos como para poder planificar y actuar de inmediato también se sabe que back for blood incluirá varios modos de juego es decir modo infectado versus modo humano y bueno gente hasta aquí finaliza la primera información sobre el back for blood hoy está subiendo más capítulos sobre este y muchos otros grandes juegos no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima